Con queso, pa' todas las ingratas ¡Muyo cariño! Mis sobrinos en Italia Solo arroz con queso meda Y la nevera y comida además No quieres ya cocinar Porque solo es la calle para Solo arroz con queso meda Y la nevera y comida además No quieres ya cocinar Porque solo es la calle para Antes todo era bonito Las mejores comidas Pa' tu maridito Dime por qué Tu miel de techo Me tienes pálido A punta de arroz con queso Ahora me trata Como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Ahora me trata Como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Solo arroz con queso meda Y la nevera y comida además No quieres ya cocinar Porque solo es la calle para Solo arroz con queso Y arroz con queso ingrata Mucho cariño Mucho cariño ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! Como si no valgo Como si no valgo Solo arroz con queso Y nada de caldo Solo arroz con queso meda Y la nevera y comida Y la nevera y comida de No quieres ya cocinar Porque salen a calle para ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! Con la caballa Por andar pagando, tú no me cocinas La casa está llena de puras arrimas Las discotecas en los paro Es tu vida noche tras noche Antes todo era bonito Las mejores comidas pa' tu maridito Dime por qué, tú mientes de esto Me tienes pálido a punta de arroz con queso Ahora te tratas como cinco barcos Solo arroz con queso y nada de caldo Ahora te tratas como cinco barcos Solo arroz con queso y nada de caldo Solo arroz con queso mero Y en la nevera hay comida ayer No quieres estar con ti Porque yo te voy a cañer El congo de Romano Pérez Aquí disfrutando de una tarde Aquí nos vamos a dar Mucho cariño Arroz con queso, Roberto Correa